Y por fin Ractors ganó su primer título en el fútbol americano, el campeonato nacional. Le ganaron la final a Titanes de Cali. Los Ractors son los nuevos campeones en la categoría 11 contra 11 al nivel nacional en el fútbol americano. En la final terminó 35 por 0 en el Estadio El Dorado de Envigado, fruto del esfuerzo en el año. Toda vez que en el corto tiempo que se lleva jugando este deporte aquí, han evolucionado mucho. Tan es así que se ha jugado contra equipos mexicanos el tazón continental. En este año lo ganó Pumas y Hunters lo ha ganado dos veces. Para los Titanes de Cali fue una suma de experiencias durante la temporada. Inclusive el primer juego de la temporada fue contra Raptors aquí en la misma cancha El Dorado, el cual pues perdimos. Pero nos dio como fuerzas para poder avanzar poco a poco en el torneo e irnos levantando. Tanto así que pues bueno ya gracias a Dios estamos aquí en la final nacional. Uno de los jugadores que viene de jugar en el exterior es John Henao, que volvió por el amor a su deporte. Vi uno de los jugadores de otro equipo de lobos caminando, yo lo paré y le pregunté, hey ¿para dónde vas? Aquí hay fútbol americano y me dijo que sí. Me di cuenta de todos los equipos que habían acá. Encontré en ese tiempo era Igos, que ya nos volvimos Raptors y desde eso me enamoré. Primer título para Raptors después de dejar en el camino a Hunters y ganarle la final a Titanes de Cali. Gracias. Gracias.